Parte 5 Y espero que vean el short de la parte 4 Dios Santificado sea tu nombre Oh Dios mío La mitad del mundo Estamos en la mitad del mundo A ver, dice que para allá está Caracas A 1743.032 kilómetros Que Cuenca está para 184.8 metros No sé Dice que Hong Kong está a Wow, está acá París y acá Miami Wow Yo pensé que iba a ser un poco chiquita Esta cosa es enorme ¿Qué? ¡Eso! Espera ¿Te diste cuenta de él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí o en la masa? ¿Qué? ¿No me apagas a cuenta? ¿En eso? Sí, ya lo vi Pero es que es un enorme Plaza del Cacao Plaza del Cacao Plaza del Cacao Plaza del Cacao Oh Wow Má, ¿te acuerdas, mami? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos al oriente Y ahí hicieron Y ahí hicieron chocolate? Sí ¿Y te acuerdas que no le pusieron azúcar Y todos estábamos como que ¡Ah, qué rico chocolate! Y le probamos y estaba más salado que la sal ¿Qué es esto? No, pues el bandido ¡Ve, pa! Le encontramos al bandido de los chocolates Mira, es el bandido ¿Quieren tomarse una foto ahí? ¿Pasa el memo en cualito también? Sí ¿Quieren tomarse? ¿Quieren tomarse una foto? ¿Quieres una foto? Yo sí En el video te puedo tomar una foto ahí mismo No, el video no le parará No le parará Entonces